Muy buenas a todos Seguimos aquí en Uncharted Con... si... si Dan Si Dani le iba a decir Que coño estaría yo pensando Con Nathan Drake aquí en Uncharted 1 En dificultad aplastante Era aplastante, imposible Aplastante, era aplastante Y con mucho miedito, con mucho hostia Me han quitado la metralleta, no tenía ninguno Justamente nos habíamos quedado Que nos habíamos caído del avión con el paracaídas Y Elena se había escoñado Pero, 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 pero lo basto Pero lo basto Y había que seguir, no quiero seguir No quiero seguir, tío, no quiero seguir Ya no sé, que romper esto Y ahora mismo, ven aquí Bueno, tú, ahí Drake, tú Sin hacer ruido, eh Tú tranquilito, sin hacer ni un poquito de ruido, eh No, no, te vayas, no, ten cuidado, ten cuidado Mira que paisaje, mira que paisaje más bonito Que cago en la puta Mira, 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 mira Eh, me dejo aquí un tesoro, en serio Hostia, Dios, eh O sea, la primera vez que pase por aquí Es cegado, 21 21 de 60, o sea, me falta un poquito Bueno, poquito, poquito Anda que yo también, anda que yo también Bueno, vamos a seguir Drake, voy a darle un punto de volumen Porque no escucho una mierda, vale Así que espere un momentito Ahí, ahora sí Básicamente tenía casi el volumen quitado Digo, joder, no se escucha el juego Digo, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué no se escucha? ¿Por qué no le había dado el volumen? Aquí ya me va a empezar a salir gente Y ya estoy estresado Y ya estoy estresado Vale, vale, vale Cuando me subo por allí Me empezará a salir peña Joder, en serio Para ser un juego de PS3 Aunque el PS3 tiene bastante gráfico El agua se ve de escándalo Diréis, joder Todos los juegos de la Play 3 Se ven de escándalo el agua No creáis, eh Hay muchos juegos Que el agua no se ve nada bien Es más, en Bioshock 1 El agua es impresionante Sobre todo El primer agua que sale Cuando te caes del avión Es impresionante Y luego El de después Incluso después Tú encima que estás en Rapture Que es todo agua Es impresionante el agua ¡Oh, Dios! ¡Corre! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, ya empezamos! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! Vale, 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 vale Toma ¡Toma! ¡En todas las cholas, tío! ¡En todas las! ¡En todas! ¡Hostia! ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Chaval! No digo nada Y lo digo todo No digo nada Y lo digo todo Me ha matado de dos tiros seguidos, eh Como te vienen aquí un tiraco A bocajarro Te dejan Te dejan listo Encima Venga ya, tío Venga ya, tío Que te he pegado doscientos tiros Que te he pegado doscientos... Mira, he cogido la munición para nada, tío Ah, vale, uno menos Uno menos Uno menos Vale 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 Bueno, a ver Estoy de gato, ¿vale? Estoy de gato ¿Os podéis ir conmigo? ¡Uy! 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 Ven aquí, guapo Ven aquí ¡Toma! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Tengo que confesar que la otra vez que me lo pasé en el plastante hace ya bastante tiempo! O sea, básicamente, cuando salió el juego que me lo pasé en el plastante, tengo que decir que... 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 aquí la pasé putas, ¿vale? Aquí la pasé... ¡Oh, no, tío! ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Qué hablas? ¿Qué... ¿Qué dices, tío? Me ha pegado dos... No me digas, tío. No me digas, tío. No me digas que hay que empezar de aquí porque me cago en todo, merche. De puta madre. Vale, hay que tener cuidado con este cabroncete que viene ahora. Vale. Vamos a quedarnos aquí. ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¿Ya ves qué? ¡Venga, ya, tío! ¡Mátalo! Drake, por Dios, haz algo. Vale. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Va, me he visto... me he visto muerto, eh. Me he visto muerto y encima he conseguido un trofeo. Pero me he visto muertísimo, eh. Me había visto muertísimo. Vale. Aquí ya empezamos con los chungos, eh. Aquí ya empezamos con los chungos. Vale. Vale, esto va a vosotros. Y... Esto va a vosotros. Eh, ahí. He tomado el culo y... ¡Pum! Vale, 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 vale. Creo que los he matado todos, eh. Creo que los he matado todos. Sí, sí, eh. ¡Qué fucker, chavales! ¡Qué fucker! ¡Ja, ja, ja! Yo pensaba que me iban a dar más lata, pero no, eh. Vale, por ahora... Perdona, me he atascado. Por ahora lo estoy haciendo de putísima madre. Yo pensaba que me iba a costar más esta parte. ¡Oh, no, 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 no! Esta parte no, tío. Esta parte no, de verdad. Esta parte... Voy a morir, eh. Voy a morir. Un... ¡Montonazo de veces! Bueno, 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 bueno. Y ahí... Casi muero ya, eh. Casi... Buah. Buah, 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 buah. Madre mía, chaval. Bueno, bueno, bueno. No, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ay, bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Uf. Me ha servido solamente para eso. Para cogerme la, la, la... Uf. Uf. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Vale, vale. Está ahí, está ahí. Hay que... Joder. Qué... Qué visquera, Dios. Tengo... Uy. Uf. Me la he jugado ahí. Me la he jugado como un campeón ahí. Sal guapo, eh. Venga ya, tío. Ahora, joder. Lo que le ha costado morirse al... Al... Al amigo. Eh. ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Ah, vale, vale. 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 La cabeza, la cabeza. ¿Te quieren morir? Joder. 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 Hostia. Venga ya, tío. La puntería aquí de un mapache. Y los mapaches no tienen puntería. Joder. 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 Sí. Muere, muere, muere. Bien, 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 bien. No vamos, no vamos, no vamos de aquí. No vamos de aquí. Sí, me ves. Vale, vale, vale. Agáchate, Drake. Ahí, con dos cojones. Vale. No, 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 no. Eso es, eso es, eso es. Uf, uf, uf. Uf, 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 uf. Uf, estoy sufriendo un silencio como las hemorroides. Estoy sufriendo un silencio como las hemorroides. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, shit, shit. No me esperaba yo. Estoy aquí. No me jodas. No me jodas. No me... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Venga ya, tío. Venga ya. Venga ya. Otra vez de aquí. Ve que hago en la puta con lo bien que iba. Que le había hecho de escándalo. Me morí. Uf. ¿Por qué se ha enganchado ahí, eh? ¿Por qué se ha enganchado ahí? Que si no... Toma en la cabeza. Toma en la cabeza. Pum, pum, pum. Joder, 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 joder. Estoy sufriendo. Me cago en la puta. ¿Por qué me estáis matando? ¿Por qué? ¿Por qué sois así? Me cago en todo. ¿Por qué sois así? No hay problema. ¿Vale? Ahora esperamos que quiera bajar otro. Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Ahí vamos. ¡Ahí estamos! Dos paros por un tiro. Dos pájaros de un tiro. El tío se quería bajar con toda su buena fe. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Venga ya, tío. Venga ya. Que me ha disparado desde su casa, tío. Me ha disparado desde su casa. Vale, nada, nada. Nada, nada. Tras nada. Tras nada que aquí no hay nadie. Tras nada que aquí no hay nadie. Vale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, toma por culo. Sí, perfecto. Vale. ¿Quién toca ahora? ¿Quién viene ahora? ¿Por dónde venís ahora? ¿Hola? Vale, por allí. Por allí, por allí, por allí, por allí, por allí. ¡No, tío! El de la escopeta, no. No, 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 no. El de la escopeta, aunque ese te mata, te mata de un disparo, eh. Te mata de un disparo. Pero de uno, eh. En cuanto te atrinque... Venga ya, tío. Venga ya, tío. O sea, le pego yo un disparo con toda la cabeza y el tío me deja todo seco, ¿no? Venga, 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 venga. Vamos, venga. Dale la chola. Pero Drake, ¡por Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No tengo munición, eh. No tengo munición. Pero ni de coña, eh. No tengo... Ah, mira, yo estoy arriba. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? Vale. Uf, digo que no me preocupa. Digo que no me preocupa. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Joder! ¡Joder! Vale, vale. Míralo, míralo, míralo. Es imposible que me esté disparando, tío. O sea... ¡Hostia! En toda la cabeza le he dado. ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡Sí! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo pensaba que me iba a matar, eh. Yo pensaba que me iba a matar y me iba a costar el doble, eh. Vale, vale. Uf. 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 Es lo único que puedo decir, eh. Uf. 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 Madre mía, chaval. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. ¿Quién me está disparando ahora? No me jodas. Hijo de puta. ¿Quién me está matando? ¿Quién me está disparando? ¡Señol! A ver. ¿Quién me dispara, tío? O sea, aquí no hay nadie. Si me lo he cargado a todos. Si le he dado a todos matadiles, hombre. Si le he dado a todos matadiles. Vale. Conseguimos las municiones. Las municiones. Y más municiones. Más municiones. Vale. A ver. Perfecto. Ahora de aquí. De aquí. ¿Vale? No, no. Mierda. ¡Sí! Ha salido volando. Está por allí. Hola. Hola. Amigo. De los teletubbies. Amigo. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Ahora como tienen que venir más. Vamos a romper la puerta. Y nada más romper la puerta. Venimos para atrás. Ahí estamos. Bien, 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 bien. Vale, vale. Vale. Por aquí. No lo voy a matar. Pero bueno. Se va a asustar. Se va a asustar. Vale. Ni se ha asustado. Ni se ha asustado. Bueno. ¿Cuántos sois? ¿Pero cuántos sois? ¿Soy los primos de sumo? ¿Solo vosotros? Vale, 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 vale. Lo he dejado ahí empalado. Lo he dejado ahí empalado. Vale. 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 Esto por aquí. ¿Quién más falta por aquí? Hola, amigo. Vale. No, 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 no. No recarguen. No recarguen, amigo Drake. ¡Hostias! Me funden, me funden. Aquí, aquí, aquí por si viene alguien. Aquí, por si viene alguien. Aquí, por si viene alguien. Aquí, por si viene alguien. Venga, venga, venga. Acercaro. 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 Vamos, vamos, vamos. Acercaro. Vale. Hay uno ahí. Que no me va a dejar hacer una puta mierda. Vale. Le disparamos un poquito. Le disparamos un poquito de lejos. Sin matar toda la munición. Vale. ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Hostia! Vale, bien, bien, bien. ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Joder de puta! ¡Dios, tío! Me cago en todo su puñetera madre. Me cago en todo lo suyo, en todo lo cagable y en todo ya, hombre. En todo ya. ¡Uff! ¡Ay, 6! ¡Dios! ¡No! ¡No, hombre! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Drake... ¡Venga, tío! Y fallas. ¡Vale! ¡Venga, tío! Es que... ¡Me cago con la puta, coño! ¡Ya hay agua! ¡Uff! ¿Me cago con la puta? ¡Joder! ¡Esto no se falla, Drake! ¡Esto no se falla! ¡Me cago con todo! ¡Uff! Vale, mira, eso Tiene que ser Eso es, así, así de rápido Y ahora pum, 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 ya está, tío, mira Pim, pam, ya está No tiene otra ahí, rompemos la puerta Venga, venid, hermano, espera, espera, espera Vale, vale, vamos así Y vamos a hacer así Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Vale, vale, venga ya, tío Y me atasco ahí, y me atasco ahí Vete a tomar por el culo, tío, vete a tomar, vale, vale Vamos a usar la pistola, toma en toda la chola En toda la chola, en toda la cabeza Ven aquí, guapo, ven Ven aquí, que te voy a dejar la cara para la radio Para la radio, para la radio, para la radio Eso es, eso es, eso es Por aquí tiene que haber más, míralo, míralo Míralo, será hijo de perra, será hijo de perra Tira para allá, bicho Venga ya, tío Oh, venga, ¿cuántos sois? ¿Cuántos sois? Pero, pero, venga ya, tío ¿Lo he matado? No, no, sigue vivo, sigue vivo No me la quiero jugar, eh No me la quiero jugar porque hay uno todavía más por aquí A ver, míralo Venga ya, tío, ¿cómo puedo estar tan cecato? ¿Cómo puedo estar tan jubidamente cecato? Coño Vale, hay otro por ahí Que se cree que no lo ha visto, que se cree que no lo ha visto Al, al colega, vamos Que se cree que no lo ha visto al colega Asómate Si sonme, si sonme la mujer Ahí vamos, ahí vamos Sí, ya está, ya está, ya está A recoger munición A recoger munición Que te haya faltado la segunda parte Y me cago en todo, eh Vale, más munición, más munición Vale Vale, vamos a recargar un poquito por aquí Más munición por aquí Nada, por aquí nada Hostias Hostias Y aquí ya, aquí ya se cree que no lo ha visto Venga, venga, venga Venga, venga Espérate, vamos a esconder aquí Que aquí me la estoy Vale, uno menos Es que van a venir muchísimos ahora, eh Van a venir muchísimos ahora Uf Estoy acojonadísimo Estoy acojonadísimo Vale Vale Vale, yo me voy a esconder aquí Vale Hay que andar un poquito acá Vale Vale, 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 vale He gastado mucha bala, eh He gastado demasiada bala ahí, eh He gastado demasiada bala ahí Vale Vale, vale Vale Vale, vale Hostia, no, 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 no Uy, 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 uy Uf Uf, 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 uf Lo que estoy sufriendo aquí, chaval Siete balas Siete balas Siete puta balas Guau, 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 guau Guau, guau No, 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 no Vale, 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 vale Vale, 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 uff Vamos a copiar las copetas porque como Como las metralletas se han gastado Las copetillas, no Uff Uff, no, 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 no Cambiemos, camiemos, camiemos, ahí estamos, ahí estamos Creo, creo que ya no quedan más, eh Hola ¿Alguno más por ahí que siga vivo? Hola Uff Uff, yo pensaba que esta parte también me iba a costar mucho más, eh Yo también pensaba que esta parte me iba a costar mucho más Madre mía, lo que estoy Sufriendo, yo sabía que lo iba a sufrir, vale Pero esto de comentar Esto de comentar Y jugar a la vez es la muerte Del, del, madre mía La muerte del tucán nivel 2000, fuá, chaval La que, en serio, estoy sufriendo muchísimo, eh Ahora mismo no se me nota porque la mitad del tiempo me veo Concentrado Pero estoy sufriendo lo insufrible, eh Estoy sufriendo lo insufrible Encima con la escopeta asquerosa esta, que esto ahora no me Sigue a una puta mierda Ah, tío, esta parte es jodida, eh Vale, es que está habiendo agua, lo siento Vale Eh, esta parte es muy, 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 muy jodida, vale Hay que intentar que no me vean Esto, vamos a intentar, vente también quitarme esto A esto desde el principio, así, en un plis En plan, así ¡No! Y pegó la parte ¡Qué fail, chaval! ¡Qué, qué puto fail! ¡Qué puto fail! Acabo de pegar Donde, donde acaba de pegar la granada, tío Donde acaba de pegar la granada es increíble ¡Venga, tío! Eres, eres, eres Matrix Eres puto Matrix, tío Porque, sabía, bueno, sabía dónde estaba, ¿no? Pero, pero el tío, ¿de dónde me ha disparado? ¿De dónde me ha disparado? Vale Madre mía, ¿dónde ha pegado la granada, chaval? ¿Dónde ha pegado la...? Venga ya, tío Y me ve, tío Y me ve El ojo de halcón me ve ¿Sabes? El ojo de halcón me ve Me van a matar, me van a matar Me van a matar seguro, vamos Es que, es que Voy a hacer lo mismo de antes Pero que va, me van a fundir Venga, venga, venga Asomaro No se van a asomar No se van a asomar No se van a asomar Vale Pues si te has asomado Tu si te... Ese sí se ha asomado, vale Ese sí se ha asomado Vale Vale, 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 vale Vale, perfecto Vale, no pasa nada, hombre No pasa nada No... Que casi me das Ah, mira, se lo he matado con... Bueno, vamos Oh, perfecto Oh, perfecto Oh, perfecto Vamos Vamos, vamos, vamos Venga ya, tío Ah, ojo de tío Me cago en la puta Me cago en la puta Vale Se cagamos Pistoliña Vale ¿Dónde estás? Ay, ¿qué te ha pasado? Perdona si me... Perdona si me cago callado Pero es que La concentración Que llevo ahora mismo Es sobrehumana La concentración que llevo Es sobrehumana Estaba aquí, ¿no? Vale, era el mismo Que se había dado la vuelta ¡Uf! ¡Uf! El único que puedo decir ¡Uf! ¡Uf! Vale, ahí me he visto ahora ahí Que no voy a usar Eh, hola Vale, por aquí Joder, yo ya le iba... Iba a hacer yo ya lo difícil, ¿eh? Yo iba a hacer ya lo difícil Vale Vale, por aquí Por aquí Vale, vale, vale No pasa nada ¡Uuuh! No pasa nada La liga está ganada ¡Hostias, hostias, hostias, hostias! Se ha agarrado de un brazo No se la ha creído ni él, ¿eh? No se la ha creído ni él Vale, vale, vale Puta mierda ¡Pero ¿dónde vas? ¡Pero ¿dónde vas? ¡Pero ¿dónde vas, amigo Drake? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Y de cuándo? ¿Cómo te...? ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, estoy aquí Vale, yo digo yo ¿Dónde ha aparecido? A ver, Drake A ver, amigo Yo sé que tienes ganas de morir, ¿no? O de no morir Pero haciendo estas cosas Vas a morir antes Vale Tengo por aquí Quitamos ahora por aquí Saltamos ahora aquí Ahora aquí Ahora nos colocamos aquí Rápido, ¿eh? Mira, ahí hay Con una mano Ahí la fuerza La fuerza de las pajas, señor La fuerza de las pajas Que no Vamos Venga arriba, Drake ¡Oh, venga, venga! Venga ya, tío Que me vais a matar y todo Que me vais a matar y todo Hola, hola No, no No me disparéis No me disparéis, malas gentes Que sois unas malas gentes Venga, 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 venga Podemos Es la manera que tengo ¡Guau, guau! ¿Dónde va aquel? ¡El de los efectos especiales! ¡El de los efectos especiales! ¡Ese era el de los... El malo de los efectos especiales Espérate, amigo Que estoy bebiendo agua Joder, tantos disparos Que me... La voy a echar encima El agua al final ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Se pica ya un montón de tiros, tío Tengo la puntería en el as En el as Vale Más... Másito pa' escalar, ¿no? Vale Másito pa' escalar, ¿no? ¡Pues de puta madre! ¡Pues de puta madre! Que nos vamos, que nos vamos 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 Vamos, eso es Anda que no, ¿eh? Anda que no Ahora por aquí Perfecto Ahora por aquí Anda que no Vale Ahora, si no me equivoco Saldrá más peña Ah, vale Aquí, es cierto, es cierto Es cierto Todavía no... Esto no acaba tan rápido como parece Vale, ahora se va a... Vaya, vaya, vaya Venga, Drake Vamos, Drake Vale, eso es No, 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 no Action man Que eres un action man Tate quieto Ahí vamos, eso es No, tío ¿Qué hablas? Y me llaman, señores Y me llaman Ay Y justamente suena Mi teléfono Que con dos cojones Con dos cojones Así que, un momentito, por favor Perdonadme Que justamente man Venga, venga, venga Ahí vamos Hostias, hostias Hostias, hostias Eh, mira, mira, mira Hemos dejado el coche Eh, niquelado Para poder pasar a nosotros Eh, mira Y me tiro Y me tiro Y me tiro, señores Oh, con Dios Sí, soy todo poderoso Mira como tengo los pezones Soy la puta hostia Joder Coño Cojo y me tiro Es que soy Soy, vamos Soy la puta hostia Venga ya Es que soy Soy, soy Soy, vamos Soy Vamos La puta hostia La puta hostia Vamos Cabreo en modo on Cabreo en modo on Me cago en la Mierda Venga ya Y fallo Y fallo Venga ya Joder Eso es Hala Uh Uh, uh Vale, venga Ahora ya sé que sí No te tires No te tires Vamos Uf Uf Uy, la fragoneta del tío Juan La fragoneta del tío Juan Ya la veía yo Ya la veía yo en el suelo Ya la veía yo en el suelo La fragoneta Vale Venga, vamos allá Drake Un poquito más Que ya estamos aquí Joder Venga, ahí sale gente Pero Pero que hablas Pero que hablas tío Pero venga y por el aire Y por el aire Y por el aire Venga tu puta madre Montacaballo tío Ves que ¿Dónde han aparecido eso? ¿Dónde coño han aparecido esto? Vamos a ver Que esos Pokémon salvajes Que aparecieron o qué Eh, eh Putos Pokémon salvajes Que aparecieron Me cago en las cascadas Y me mataron Ahí está De los efectos especiales Ahí está De los efectos especiales Otra vez Me cago en sus mulas todas Joder Me ha pillado antes saltando Vamos Me ha pillado antes saltando Bueno, llevo 22 minutillos Yo creo que lo voy a dejar ya por aquí Porque mi cabreo empieza a evolucionar A la vena del cuello Ya se me está hinchando De manera sobrenatural Y me parece que ahora va Una parte muy jodida Que no me sale de la punta del nabo Pero de los putos nervios ahora Porque lo voy a perder seguro, eh Vamos a seguir un poquito antes A ver dónde voy ahora A ver dónde quedo ahora A ver dónde quedo A ver Salto aquí Me engancho aquí Ahora se me saca abajo Porque soy todo guay Y muy bien Muy bien Vale 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 No ¿Dónde hay que seguir? ¿Dónde hay que seguir? Me cago En todo ya En todo ya Vamos En todo ya Vale Vale, sí Justamente en la parte que yo pensaba En la parte que yo pensaba justamente A ver si sale Si sale una cinemática No No sale una cinemática Ah, sale un montón de gente Eso sí Esta parte es jodidísima Esta parte es jodidísima Así que voy a dejarlo por aquí Antes de meterme en esta parte jodida A ver Eh Vale Pues nada Voy a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que el like Y favorito me ayuda muchísimo Eh Eh Me iríamos a quedar mucho En el siguiente episodio Sí o sí Me iríamos a quedar muchísimo 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 Porque esta parte es muy Muy puta Es muy puta Por decirlo Por decirlo ya Con malas palabras Tengo que meterle Caña a Watt Dog Sé que tengo que meterle Caña a Watt Dog Pero ya Eso ya se le hacía En la siguiente semana O esa semana También intentaré meterle Caña a Watt Dog Pero Es que últimamente no he podido ¿Vale? Porque mi heredador está en las últimas Y me está dando bastantes fallos Con la PS4 Así que nada Esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis que el like Y favorito Me ayuda muchísimo Un enormísimo Un enormísimo Pero enormísimo Pero enormísimo Abrazo Eh Cuidado mucho Y hasta el siguiente vídeo Chao Chao